Y de acuerdo al avance de esta construcción, la CEDICO está abierta a estas situaciones. No se le discrimina a nadie, obviamente hay que seguir determinado orden para que estas cosas salgan mejor. Pero usted está llevando esta invitación a todos. Definitivamente a todos. En este momento hay una brigada de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, incluso también de Fondo Campeche, que van juntos con la Secretaría, con también representantes de la Secretaría de Coordinación. Van puerta por puerta de acuerdo al censo que levantamos desde un inicio de las 422 empresas para ofrecer estos servicios, pero también para convocarlos a estas reuniones donde les estaremos explicando la extensión del proyecto que se está llevando a cabo, pero también las facilidades que damos para sostener y ayudarlos en su sostenimiento y su crecimiento también. De estas 422 empresas que manejas, ¿son empresas establecidas las que no estén de alguna manera establecidas? Son determinadas empresas que nosotros censamos en general. De todas estas, únicamente 50 han sido proveedoras del gobierno, pero de estas 50, únicamente 5 están activos. Entonces nosotros hacemos una invitación también, puerta a puerta, de acuerdo a nuestra lista, a aquellos que han sido proveedores, a reactivarse como proveedores, porque también quiero decirles que dentro de los ofrecimientos que como gobierno hacemos por instrucciones del gobernador don Fernando Ortega, es también que la Secretaría de Finanzas, si debe algo a esos proveedores, lo pague en forma inmediata, que también los que priorice la adquisición, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la adquisición de determinados bienes y servicios a estas empresas para que podamos ayudarlos en este proceso. Todo es en conjunto, es una labor de equipo, como siempre nos ha inculcado el gobernador, hacer sinergia, trabajar con mucha comunicación y tratar de que dentro del ejercicio de esta gran obra, pues las empresas se sostengan y vayan también creciendo. En cuanto a lo de Bepensa, ya me había preguntado... Sí, Bepensa es una empresa muy importante a nivel nacional, aunque se ha establecido propiamente en esta región del país. Pero es muy importante, Bepensa en algún tiempo quiso ser parte del parque industrial. Nosotros estábamos apenas iniciando este proyecto y sugerimos en su momento, parte del gobierno, que adquirieran estos bienes que entonces eran de ferrocarriles nacionales. Para que se les dé uso este tipo de infraestructura necesariamente tenía que aprovecharse. Ahí las están reparando para establecer bodegas de sus empresas y también para desarrollar algunos otros proyectos.